Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Phoenix Point. Continuamos la parte donde lo habíamos dejado, ya sin el vejimo, ya tenemos en principio los cielos a nuestra disposición, o eso quiero pensar. Y vamos a seguir, pero antes dejadme deciros que he puesto en producción, de hecho es lo primero que he puesto a producir, es una cosa esta de control de crucero, que hace que la velocidad de la nave aumente en 100. Bien, ¿por qué? Bueno, he hecho esto con idea de ponérselo a la mantícula enmascarada cuando llegue aquí a la base que vamos a ir, no sé si me va a dar tiempo a hacerlo de aquí a que lleguemos, pero bueno, si no esperaré un poco, porque he pensado que ya en la altura que estamos en el juego, que estamos en realidad a la recta final del mismo, lo que tenemos que hacer es ir defendiéndonos de los ataques de los pandorianos, ir atacando también nosotros los asentamientos, las bases pandorianas como esta de aquí, e ir avanzando con las investigaciones, que para eso estamos haciendo tantos laboratorios, que cosas que me habéis dicho vosotros, tenéis razón, vamos a ir poniendo más, bueno, ya tengo un montón en construcción, pero sí, vamos a ir avanzando con la investigación por ese lado, así que para ir defendiendo los refugios e ir atacando las bases, casi que me interesa más ahora mismo tener velocidad, para que en cuanto me ataquen en un momento determinado poder ir rápidamente al sitio, y ya después de eso me da tiempo posiblemente hasta el siguiente ataque a pasarme por una base y descansar. Ya no es tan importante, creo, en estos niveles del juego en el que estamos, el tema de las cápsulas de hibernación. De hecho, no descarto con las helios hacer también cápsulas de hibernación, no, perdón, cápsulas de hibernación, no, hacer para todas las helios el control de crucero para lo mismo, para que también sean aún más rápidas, aunque de por sí las helios son rápidas, pero para que lo sean aún más. Pero bueno, de momento voy a hacer solamente uno para la mantícula, seguiré después construyendo todo lo que me falta para los soldados, que creo que es poca cosa más en realidad, y ya si tengo después sitio y tiempo y recursos, pues hacemos quizás control de crucero para las cuatro helios que tenemos. Así que nada, lo dicho, vamos a continuar, Bionix está yendo para allá, vamos a ver que tenemos todas las naves haciendo cosas, Locasa, esta gente tenemos que hacer la misión ahora, Mr. Haddad, Sartrecero está yendo para allá, el zorro también, Narorn Bandit está aquí, Guillermo, Bionix, y me falta una... Ah, vale, no, la que me falta está aquí, cierto, la que no veía, Mr. Haddad. ¿La podemos mandar? Bueno, todavía no, podemos coger un poco más de... de cristal viviente, ¿no? Sí, un poquito más después la mandada. Vale, pues nada, vamos a hacer entonces lo que tenemos aquí, que es una guarida, esto era una ciudadela antes, pero como defendimos el... Fue aquí donde defendimos, se me ha olvidado ya dónde fue. Sí, fue aquí donde capturamos a la excila, la verdad es que hace como 3 o 4 días que no juego, creo que fue por esta zona, si no me equivoco, esto antes era una ciudadela, creo, y se ha convertido en guarida porque ya no hay excila, ¿vale? Creo que fue aquí, no estoy seguro, pero bueno, si no fue por aquí, da igual, no me hagáis caso. Vamos a hacer la guarida esta, tenemos a esta gente preparada, ¿no? Mira, podemos subir algunos niveles, marquitos, te voy a poner velocidad, ya estás a tope de velocidad, que siempre se me quedan los francotiradores atrás, un poco. Misil, a ti te voy a poner... Vida, quizás. Mira, voluntad y vida, un puntito en cada. Phantom 0, ponte vida quizás también. O mira, velocidad, ya terminamos también con la velocidad contigo, ya no tengo que pensarlo más. Nacho está bien. Eduardo... Está también bien, más o menos. Marquitos, no, vale, nos falta entonces la otra nave, que es esta. Podría también seguir subiendo cosas a Hunter 8, ¿no? Puedo poner un poco más de vida, un poco más de voluntad y un poco más de movimiento. De hecho, más todavía. Ahí, lo subimos todo eso. Aquí todavía no tengo muy claro qué ponerle, sinceramente. Estoy pensando en la doble percepción. O en el miembro paralizado para inhabilitar una parte del cuerpo de un enemigo. No sé si esto tengo que acercarnos, lo puedo hacer a distancia, la verdad. Y aquí... Es que no me interesan muchas más cosas de aquí, ¿eh? A ver, le puedo poner alguna habilidad por ponerle, la de correr, por ejemplo. Pero es que tengo el salto. Para correr, pego el salto directamente, ¿no? Un grito de guerra, devolver fuego. Es que no me interesan muchas cosas, la verdad. De momento lo voy a dejar así. Hunter 8. Gerardo, te pongo también el punto que te cae de velocidad también. Y Magmat, contigo sí que faltan cosillas, ¿eh? Magmat, de momento quédate así. Sí. Vale, pues lo dicho. Vamos a hacer esta guarida, a ver si lo podemos hacer rápido. Porque también tenemos otra guarida, si no me equivoco, por aquí. A donde están yendo estas gentes. A ver si podemos hacer en este vídeo las dos guaridas. A ver si nos da tiempo. Vale, vamos a ello. Desplegamos. Empezamos misión, lo que se queda en el suelo lo perdemos y desplegamos, venga. Yo es que creo que sí, que a la altura que estamos casi que prefiero más la velocidad que eso, no tener que descansar, ¿no? Es que lo que digo, ahora, si no me equivoco, la parte final del juego, o al menos así era antes, nos van a ir atacando de vez en cuando los pandorianos, ¿no? Entonces, casi que prefiero poder llegar a esos defensas de refugio más rápido. Y es lo que digo, cuando termine el ataque, a lo mejor me da tiempo, antes del siguiente, a descansar un poco. En una base, ¿no? Además, tengo repartidas el tema de las enfermerías. En los sitios de descanso, lo tengo puesto en bastantes bases. O sea, que puedo descansar en muchas. Creo que es mejor un poco más de velocidad. Se va a notar sobre todo en la mantícora, porque la mantícora tiene de base, creo que eran 500, y eso le da 100 más, se va a poner en 600. La Helios tiene, creo que 650 de base, con lo que 100 más tampoco se va a notar tanto como en la mantícora. Pero bueno, siempre viene bien un poco más de velocidad, ¿no? Bueno, van a estar las Helios muy, muy rápidas, si lo hacemos. Ya tenemos con Nacho también el tema del daño cuando está oculto. De hecho, le he puesto a Nacho, él tenía antes el rifle de ácido, y le he puesto el Deimos, porque el Deimos hace más daño de base. Y aparte la escopeta de Skirla, ¿vale? O sea, para que pueda pegar más. Vale, tenemos aquí ahora mismo un Quirón, tenemos un Arthron Flagelo Supremo. Me gustaría llevarme a alguien que metiese Vírico, si podemos, que este no es el caso. O alguien que metiese Moco de eso. No, esto no, esto es de Cusano. Uno que meta un Moco de eso pegajoso. ¿Dónde puede estar? Aquí puede estar perfectamente. Y aquí también, ¿vale? En cualquiera de esos dos sitios. Por eso me gustan tanto las Guaridas. Vamos, tanto tampoco. Pero es el tipo de Fortaleza Pandoriana que más me gusta. Porque claramente, al inicio sabe dónde va a estar, o aquí o aquí. No tienes que estar dando tantas vueltas en plan laberinto como en los nidos. Y aquí tenemos un Tritón a lo alto, con una Piraña. Este arma es peligrosa, pero bueno, desde lejos no tanto. Pero es peligroso. Este Tritón deberíamos intentar acabar con él. ¿Lo veo? No, estoy viendo al Guardián, o sea, a Torreta esa. Aquí va el Tritón. Con misil. Me acerco... Vamos a acercar, no sé. No he visto ningún Arthron. Parece que Arthron está muy lejos. Vamos a hacer un apuntado rápido. Y bueno, ya tener todas las armas... Bueno, todas las armas no, me falta una escopeta de Skirlas para tenerlas todas. Con todos los personajes. A ver, no lo veo especialmente bien, pero lo voy a intentar dar. Hemos dado lo de delante. Bueno, eso quiere decir que ahora a lo mejor otro lo puede ver mejor. Marquitos. Estás viendo... Me da miedo desde aquí que le vayas a dar al tu compañero. Desde aquí, en principio, debes tener el mejor tiro, creo yo. No estás oculto. ¿Te ha visto alguien que ha sido el Tritón, quizás? Oh, no ves al Tritón. Mierda. Es un poco falso que no ves al Tritón, pero bueno. Vente aquí. Voy a darte contigo... Esto más que nada porque ya se lo ha apuntado rápido. Y ahora mismo así podría hacer un disparo normal y un láser, si no me equivoco, ¿no? Porque tienes tres puntos de acción, sí. Venga, a ver si lo ves. Vale, ahora sí. Perfecto. Y ahora le tiras el láser. Aunque no estés oculto, yo creo que lo matan, ¿no? Vale. Fuera, Tritón. Bien, vamos a ir tirando gusanos. Con nuestro gusano amante. De veneno, mejor. Vamos, mira. Vamos directamente a ver dónde está. Así ya salimos de dudas. Claro, además no lo había pensado, pero con el gusano amante... Es que la guarida... Vemos el turno 1 dónde está el enemigo, ¿eh? ¿Dónde está? Mira, ya lo tenemos ahí. ¿Vale? Pues vamos a tirar un gusano por aquí también para distraer y para ver si hemos algo más. Vale, tiraré granadas por aquí, supongo. Otro gusanillo. No hemos visto nada, ¿no? Otro gusanillo por ahí. A ver si hay alguien por ahí. Es una burrada el cáncer que tiene el lanzamiento de gusanos, ¿eh? A ver, es verdad que la precisión no es muy buena. Vale, había algo ahí. Vale, un huevo, hemos visto, ¿no? Y tira otro por aquí mismo. Esta habilidad me parece la mejor, sin duda, de los... De los butoides. Bueno, cualquier lanzamiento de gusano, ¿no? Este concreto, sino cualquiera. Vale, con el pesado... Vamos a tirar contigo... Llegas un poco regular, ¿por qué? ¿Con qué estás chocando? Ah, con la columna esa, ¿no? No, no tengo claro con qué estás... Ah, puede ser con la propia que tienen ellos delante. Meta ahí, venga, a ver si le das. Porque con esto aquí no vas a impactar, no deberías. Ha caído fuera, vaya hombre. Este tiro ha sido un poco regular, ¿eh? Te has colado justo... Bueno, si lo has intentado, si lo has hecho queriendo, ha metido un triple, en realidad. Ha colado por el huequecillo este. Ese mejor. Bien, Magmat, vamos a ver contigo... Bueno, espérate, tú estás viendo... ¿Ves a...? Ah, no, no, no lo ves. Tú sí estás viendo al Quirón. ¿Lo ves bien? Lo digo porque... Podrías tirar el láser al final. Pero bueno, lo ves la pierna. Algo es algo. Una granada. No sé tirar la otra aquí. Arriba, quizá. Por ir dañando a ese. Tiras ahí. Porque al Quirón no vamos a matarlo con la granada. Y este a lo mejor le podemos romper alguna parte del cuerpo si es que impacta, claro. Porque la granada esa es un espacio un poco malo. Le hemos dado al huevo. De hecho, eso ha sido malo. Porque ahora el huevo va a salir. ¿De qué es el huevo? De rompementes. Vaya, hombre. Ha sido una mala granada esa, ¿eh? Uy, alguien más aquí. Acabo de ver una... Ha sentido algo ahí. Aquí. Hay algo. Puede ser un huevo, ¿eh? También. Vale, tú ves aquí al... Sí. Vente aquí. Ahora hacemos más daño con este, ¿eh? Y hemos visto... Uy, un señor... Etritón aquí. ¿Cómo de bien lo ves? No está mal. Dependemos de qué impacta. El problema es que no quiero que te rebele. Si te acercan más. Tiene un Redentor, ¿eh? ¿Tenemos otro más para darle a ese? ¿Con quién más tenemos acciones? Con Eduardo. Eduardo me temo que no va a poder hacer nada ahí. Y con Gerardo ya... Ya ha actuado en realidad. De hecho, Gerardo, vente por aquí. Le das a toda esta gente voluntad. Y... Perdón, Eduardo no. Gerardo, sí. Y con Eduardo... Quédate por aquí también que le da voluntad a esta gente, ¿no? O me tiras una torreta. O sea, no, en principio no. A ver, te puedes poner uno más hacia delante. Para no te revera. Para que sea a lo mejor tiene mejor tiro. No, con ese... A ese no. Es que no vas a matarlo. A ver si se mueve un poco más. Dispara ahí. Hostia, pues sí que lo ha matado. Vale, muy bueno, Nacho. Muy buena. Eh, venga, pasamos turno. El rompemente sale. Vale, era otro tritón. Lo que había ahí. O sea, no fuera. Es un rifle normal, no es vírico. La tiraremos granaditas aquí, supongo, ahora. Uno, dos, tres. Han caído los tres, ¿eh? Hay que limpiar eso. Hay que limpiar eso con quién. Pues... Contigo, a lo mejor. Vale, hombre. Bueno, le has dado uno. Bueno, ahora sí. Te ha costado, pero has conseguido matar dos. Eh... Ahora, contigo... A ver, habría que pegar. Supongo que le pego cuerpo a cuerpo y ya está, ¿no? Y ahora no puedo tirar granadas contigo. A ver, podría, pero una solo. Creo que voy a tirar granadas con este otro, ¿eh? O sea, con Hunter Aime. Voy a tirar este uno para tirar granadas, quizás. Vamos a ir... A ver, el rompimiento de momento está lejos. Pero estaría bien irle dando, ¿eh? Bueno, aquí también quiero tirar granadas, es verdad. Hemos dado el escudo. Eh... Le quiero dar al tritón, sí. Ah... Se ha quedado alto. ¿Ves a alguien? ¿Ves al Arthron? ¿Dónde lo ves? Ahí. Ah, mira. Ahí justo. Vale, perfecto. Hay que atinar, pero si atinemos, le conseguimos dar y lo matamos. Muy bien. Arthron menos. ¿Quién está contigo también voluntad? ¿Qué más da? Tenemos una granadita también aquí. Si le damos a los dos. Tenemos la columna hacia adelante. Vale, pero pasamos por encima sin problema. Bien, muy buena. 60 de sangrado le ha metido, ¿eh? A ver, está regenerándose, pero... Ah, 80, mierda. No sé si ese va a tener buena percepción o no. Está aquí corriendo, Nacho. A ver. Eso es un poco falso. Es un poco falso. Porque no nos ha detectado. En realidad. Ojo. ¿Dónde? Sirena aquí, ¿eh? Esto sí tiene... Peligroso. Esto sí es peligroso. Sin duda. Control mental, además. Sirena Banshee. Rociado venenoso. Eso tiene su peligro, ¿eh? El problema es que... De esto no vamos a poder matarlo, ¿no? Bueno, a ver. Le hacemos un buen daño con este. ¿Le podemos dar con algún francotirador? Es a la sirena. Espérate, espérate. Hazme un apuntado rápido. Porque si nos podemos cargar al bicho ese... Le evitamos que nos quite voluntad mejor. Aunque la sirena también me gustaría matarla, ¿eh? ¿Le hemos dado? No. A ver, ¿tú tienes tiro? No ves a nadie. Ah, no, bueno. Porque no tienes el láser puesto. Perdón, tienes el láser puesto, quiero decir. A ver si tú lo ves mejor. Y a ver también la sirena. ¿Cómo la ves de bien? Bueno, a lo mejor podemos dar con el láser. Aquí, ¿eh? A ver, tenemos dos tiros. Vamos a intentar con el primero disparar a esto. Lo veo también bastante regular, ¿eh? Aparte este no está oculto. No, ese no le va a hacer suficiente daño como para matarlo. Tenemos que darle con este. Con misil. Venga, a ver si el segundo disparo va mejor. Espera, que se mueva un poco. ¿Ahora? Madre mía, misil. Es que no voy a poder matarlo, ¿eh? A ver, ¿puedo dar más acciones? A Magmath mismo. ¿Tú lo estás viendo? Ah, tú lo ves, espérate. Tú sí que lo ves. Vale, pues mira, aprovecha el tiro. A ver si con eso y con lo de Nacho es suficiente. Venga, hombre, pero... Me está fastidiando, ¿eh? No quiere que lo mate. Claro, es que aquí no lo mato. A ver, otra opción es cargarme el tritón. Y dejar que ese grite y ya está. Nos va a quitar voluntad a todo el mundo. Bueno, todo el mundo no... En realidad solamente Nacho. Nada, que los francotiradores no quieren atinar es turno, ¿eh? Los francotiradores no quieren... Pues nada, cuatro disparos de francotirador, cuatro disparos fallados. Así vamos. Espera, espera, espera. No cambies de objetivo. ¿La cabeza la verás? Sí, no sé si con la armadura es suficiente para destruirla, pero vamos a intentarlo. Vale, sin cabeza. Ya por lo menos no puede contrarlo mentalmente. Eso es una buena mejora. Mira, contigo creo que voy a tirar... ¿Dónde me lo estás viendo? Ah, estás viendo al otro. Vas a tirar granadas, creo yo, ¿eh? Mira, a ver, si te cargas tú al tritón... Me vale también. A ver, sí, que este turno estamos teniendo muy mala puntería en general, ¿eh? Vale, perfecto. Y bueno, a ver, si te puedes acabar de dar... Reventar a este, a ver si lo matamos con el sangrado. También, estaré bien. 40 de sangrado. 53, hay que pegarle más. Tenemos que irnos moviendo. Mira, está completamente protegida por aquí. Hay que romper eso con granadas o algo. Tenemos que irnos moviendo. No le estamos acercando nada. A la engendradora. Y eso no es bueno tampoco, ¿eh? Claro, es carácter por aquí. Recargate este. Precisamente da un poco de voluntad, además, que ahora vas a perder uno. Pero bueno. Más tres puntos. Este te quita cinco. Creo que son. Y creo que vamos a ir avanzando, ¿eh? Vete viniendo... Vete viniendo... Aunque bueno, tú quiero que le des voluntad a la gente. Quédate aquí. A todo el mundo no le das voluntad ahí, ¿eh? Aquí creo que sí. Diría que sí. Estoy haciendo una guardia por aquí, por si alguien viene. Eduardo totalmente... Ah, no, tú puedes muerte ya. Tío, disparado. Vale, pues pasamos turno, supongo. Solamente nos ha quitado a él, ¿no? Ah, no. Que nos ha llegado también hasta aquí. Madre mía, sí que tiene alcance eso, ¿eh? Tiene bastante alcance. Uy, si puedo darle con el gusano al rompemente estaría muy bien. De aquí no creo que pueda, pero al turno siguiente, a lo mejor si no se mueve mucho, le podría dar. El problema es que este me va a volver a detectar, ¿no? Sí, de sirena. Se ha quedado quieta la sirena. Se ha movido. Sí, me ha detectado. Pero bueno, si me muevo lo suficiente... Sigo oculto aún, ¿eh? Si me muevo lo suficiente... Esa sirena se ha quedado completamente quieta, no sé muy bien por qué. Lo estás viendo, ¿no? Tiene que intentarlo, a ver si hay suerte. Bien. Por fin. Hemos dado un disparo de francotirador. Está muerta, de hecho. Muy bien. Vale, pues vamos a irnos moviendo entonces ya. ¿Hay salida por ahí? Sí, hay salida ahí. Vamos a ir por allí, creo yo, ¿eh? Vete tú viniendo por aquí. Tenemos una caja ahí que podemos... No. Pensaba que se fuera... A enterarse que estábamos aquí. Pues nada, vamos a gastar voluntad entonces. Vamos a matarlo. No necesitaba la... No, necesitaba apuntador rápido. Sí, enemy still active. Lo sé. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Mira qué grande, ¿eh? Sí, sí, dice que lo estás viendo. ¿Qué me engaña? ¿O dónde lo estás viendo? Cuando se mueve por ahí un poco deberías verlo en realidad, ¿eh? Pone... Aquí, pero no me lo marca. ¿Cómo que le bajo vida? Bueno, pues nada. Nacho no puede dar acciones. Tú sí lo estás viendo. Tú sí puedes darle con el láser, ¿no? Sí. Vale, pues nada. Vamos a tirar granadas contigo otra vez entonces. No tiramos gusanos. Gusanaman está al final y está lanzando granadas. Vale. Se ha ido dos buenas granadas, ¿eh? Le hemos desalbitado dos partes del cuerpo. Y espérate, espérate. No ha terminado aún, hombre. Dale. Vale. Sí, eso lo matamos este turno, ¿no? Sí. Vale, vamos a irnos moviéndonos con... ...con este hombre, con el técnico. Vente aquí, aquí te lo puedo disparar otra vez. A lo mejor lo matas tú. De hecho, a ti te interesa subir de nivel, ¿eh? Vale. Pues está fuera. Eh... Gerardo. Vente viniendo por aquí. Ahí. La sirena ya está muerta, con lo cual no me preocupa. Aquí había cajas. Podría acercarme... Vente aquí, misil. Lo coge al turno siguiente. A ver qué hay. Magmat. Avanza. Phantom 0... Mira, pego un salto directamente, que está muy lejos. Y estamos todos, ¿no? Bueno, tú todavía tienes un poco más de movimiento. De aquí. ¿Ha entrado alguien más? Vale, tenemos ahí otro Arthron. No sé si ha entrado alguien más donde estaba la sirena. Me ha parecido ver una barra de vida completa. Durante una milísima de segundos. No te acerques... No, ahí no llego con el gusano. Es que él tiene más movimiento que yo. Ah, o sí. Espérate, que quizás sí que llego. Pues sí. Venga, sí, hasta afuera. Fuera el rompementes. Vale. ¿Dónde está el Arthron que ha entrado? Ahí. ¿Lo ves? No. Por aquí sí. Está oculto, Marquitos. Así que... Confío en tu disparo. Sí, confío en tu disparo. Bien. Otra cosilla. Vamos a ver qué hay aquí. Mutágeno. Te pones pesado si lo coges el otro, ¿eh? No lo cojas. Coge solo uno. Da igual. Un poquito de mutágeno tampoco... Eh, bien. Tenemos que irnos acercando para allá. Vamos a tirar más gusanos, quizás. A ver, quiero tirar con Hunterain. Tiene pregunta todavía, sí. Tírame gusanos otra vez. Vuelve a ser tu gusanomante. Quiero tirar gusanos venenosos por aquí. Porque no sé si ha entrado alguien. Me gustaría verlo. Sí, hay alguien aquí. De hecho, hay alguien ahí. O eso es la sirena que ha muerto. Vale, es la sirena que ha muerto. No hay nadie. Pues vale, tiramos entonces gusanos venenosos. A ver, otra opción... O sea, también puedo tirar gusanos venenosos por aquí e irle metiendo veneno a la cosa esa, ¿eh? No es mala idea. De hecho, me puedo quedar con Hunterain por aquí atrás. No tengo que acercarme. Y voy haciendo eso todos los turnos y le voy metiendo mucho veneno continuo, ¿eh? Creo que voy a hacerlo. ¿Me he quedado aquí cerca de la salida? Y ya está. Lo malo es que venga algo que me controle mentalmente, pero lo debería ver venir antes, ¿no? Ese último no ha caído. O mira, me puedo quedar también con... Con Eduardo. Me quedo aquí con él. De hecho, mira, Eduardo, coge tú el otro mutaje que no quedamos aquí. Otro... Esto. Lo demás no me interesa, da igual. Venga, te quedas por aquí. Sí, creo que voy a hacer eso. Con esto te voy a quedarme aquí atrás. Bueno, a ver, el gusano este que estaba lejos, que vaya acercándose. Y los otros han caído dos ahí, sí. Bien. Phantom 0. Puedes ir rompiendo... Es que tienes cosas delante. Al turno siguiente. Vente aquí y al turno siguiente rompes quizá la pared que está delante, no de la cosa esa. Gerardo, vente por aquí. No parece que haya enemigos, así que... Podemos ir tranquilamente. Al principio. Este que salte, en realidad. Estás ahí al borde del precipicio. ¿Te imaginas que caes dentro y mueres? Uy. Voy a coger las cajas esas, da. ¿Qué más da? Tendrá mutaje un poco más, ¿no? Kisil ya ha actuado. Nos falta Nacho. Nacho sí me quiero acercar por allí también. Y marquitos... Múvete para acá. Vale, se ha muerto ese rompementes. Parece que no hay más enemigos, ¿eh? Porque ha acabado muy rápido el turno. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, espera. Antes de hacer esto, vamos a intentar romper... Bueno, vamos a ir matando a los gusanos. O sea, explotando ya con los gusanos que están aquí. Porque lo que quiero es romper eso. Si puedo... A lo mejor lo hago entonces en turno siguiente. Porque no quiero que estos gusanos... No le doy. No quiero que estos gusanos se mueran. O bueno, a ver. ¿Puedo tirar la granada? Más o menos... Apuntando por aquí. A ver si suerte no le damos a los gusanos. Bien. Otra más. Abrir hueco. Ah, me he cargado. Ah, no, no me lo he cargado. Le he hecho daño a un gusano, pero no lo he matado. Bien, bien, bien. Vale. Y hacemos lo mismo con... Magmat, por ejemplo. Vamos a tirar aquí otra... A ver, ya tampoco hace mucha falta en realidad, eh. Pero bueno. No sé si mataré a ese gusano. Como se vaya un poco para la izquierda lo mato. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, eso roto. Y... No sé qué hacer. Si tirarlo aquí... Venga, voy a arriesgar. Si voy a dar a un gusano, le doy. Bien. Vamos a abrirte un poco más. Ahora a lo mejor vosotros tenéis tiro. De hecho, tienes tiro. La cosa es si tienes tiro de... Un huevo. No. No, tienes tiro del torso. O sea, del cuerpo directamente. Nah. Eh, bien. Gerardo, tú a lo mejor sí puedes apuntar... A un huevo. Si te acercas un poquito. Perfecto. Ya le vamos a ir metiendo sangrado. Sangrado y veneno. De hecho, échate un poco atrás para que... Dale también voluntad a estos dos. Vamos a seguir con la idea del gusano mante. Eh, sí, ya he hecho eso. Vamos a seguir tirando venenosos. Aquí. De hecho, ahora tenemos más fácil para que caigan mejor. No, ya no están las piedras esas por delante. Le vamos a meter mucho daño de veneno, en realidad, eh. Uh, ese se ha ido... Uy, vale, vale. Ha caído. Pensaba que iba a salirse del mapa. Y casi que me puedo quedar con este francotirador también aquí, eh. Porque yo creo que ya... Casi que con los gusanos y estos tres que están aquí puede ser suficiente. Y Nacho a lo mejor también me acerco, ¿no? Ese gusano creo que no ha caído. Vale. Bien. Sí, Nacho, acércate también. Si de todas formas la salida está cerca, ¿no? Por esa zona. Y yo creo que sí, que quizás los francotiradores... Quédate por aquí si quieres todo el misil. Y bueno, Marquito, si es que está ya más avanzado, así que... Que venga por aquí, venga. Y nos falta... Bueno, Eduardo no va a hacer nada ahora mismo. Así que que se quede aquí simplemente dando voluntad. Vale. Y es que yo creo que no hay más enemigos, eh. Vamos a ir reventando gusanos. Este también llega, no sé. El que no creo que llegue es ese. Un poco como el veneno, eh. Que el veneno... Se vaya acumulando y mete bastante. ¿Este llega también a este turno? A ver. Sí. El que no va a llegar es este. Al turno siguiente. Vale. Vamos a buscar otro huevo, entonces. Como ese. Y te vas a ir viniendo... Vete acercando por aquí. Porque yo creo que ya nos vamos a ir ya mismo, eh. Nacho, tú podrías desde aquí atacar otro huevo también, supongo, ¿no? Perfecto. Magmad. Gerardo a lo mejor también desde aquí tendrá tiro. ¿De otro huevo? No lo sé. Más o menos. Perfecto. Pues sí, yo creo que ya... A ver, todavía hay que seguir dándolo un poco más, pero... Casi que nos vamos a ir pensando en irnos. De hecho, Magmad... Vete atrás. Tú también. Venga, píllame esto si quieres, venga. A ver qué hay. Botiquín también había. ¿Me lo cojo en vez del mutaje? No, nada, da igual, ¿no? Tenemos impedimento, pero bueno, con esta gente da igual porque tienen el salto. Vale, pues yo creo que casi que ya está. A ver, bueno, podríamos seguir haciendo un lanzamiento más de gusano. Último lanzamiento. Para asegurarnos que muere. Aquí hay alguien, eh. O eso es el... No, eso es el arzón que murió. No hay nadie más. La verdad es que sí, hay que los gusanos. Antes en estas misiones van muy bien. Tanto para ver dónde está la... La engendrador al inicio como para esto. Porque en realidad no tendría por qué haber destruido los huevos, eh. Quiero decir, si le empecé a meter gusanos aquí... Me podría haber quedado con todos aquí. A lo mejor tardaba más turno en hacerlo, pero... También es más seguro, no tengo que desplazarme por el mapa. ¡Pum! Le cayó encima. Vale, pues venga, pasamos turno. Bueno, falta este francotirador. Ah, está ahí, sí. Ah, pues sí, había alguien ahí entonces. No era el cadáver del... Y aquí también hay alguien, eh. O puede ser un huevo. Ojo, este tío ha venido muy rápido, eh. Lo intentamos... Paralizar, ya que estamos. A ver, tengo la pistola. Ah, pero lo veo mal. Ah, es de 22. Ah, y he fallado. Ah, no puedo dar tracciones con nadie, eh. Tiene pinzas solamente, ¿no? Bueno, mira, lo voy a matar y ya está. No me rayo. No me rayo. No vaya a ser que... Que nos haga daño. Podría haberme acercado y gritarle, pero... Vale, tú también vente de vuelta, si quieres, ya. Los gusanitos. Vamos a hacer aquí la fiesta de explosión de gusanos. 430 de veneno tiene. Ya está muerto, en realidad. O sea, que nos vamos a ir yendo. Vente aquí y ya te vas al turno siguiente. Contigo puedes correr, sí. Pues corre. Espera, ¿y este puede correr? ¿Nacho puede? Sí, ¿no? No tiene mucha voluntad Nacho, pero sí. Sí puede hacer un par de carreras. No, con una, vale. Al turno siguiente, o sea, simplemente ahora lo avanzo corriendo así. Eso es. Ya nos vamos al turno siguiente. Vale, pues diría que ya está. Estamos todos listos para irnos al siguiente turno. Eso debería... Ese se ha muerto. Eso debería explotar ya, ¿no? Vale, ya ha explotado. Pues nos vamos. Nos llevamos a hacer un poco de mutaje, ¿no? Bueno, hemos cogido 300, creo, ¿no? No está mal. Hay un gusano por aquí suelto. Voy a reventarlo también. Y ahora vosotros... Os vais. ¿Magmat llega? Sí, ¿verdad? A ver, Magmat. Vamos a asegurarnos que lleguemos con el salto, si llega de sobra. Y este también, sí. Una carrerita, misil y nos vamos. Bien. Pues una guarida menos. Ahora lo que no sé es qué hacer con esta gente, porque ahora mismo en América no tenemos nada, ¿no? O sea, me puedo quedar a la espera de que haya más ataques, que los habrá, seguro. Eduardo no ha subido a nivel 7. Pero bueno, tampoco lo necesito ahora mismo, ¿no? Que suba a nivel 7. A ver, estaría bien, quizás, hacer al menos un centro de entrenamiento en algún sitio. No sé. No sé. Porque Eduardo en realidad ya tiene mucha experiencia aplicada, ¿no? O sea, ya es la multiclase y tiene cosillas puestas. Pero bueno, sería interesante que subiera a nivel 7, sí. ¿Vale? Perfecto. Eso está hecho. Guardamos partida. En principio en América no había nada más, ¿no? Pues... Me quedo. No sé si quedarme aquí. Quizás aquí sea el sitio... Aquí hay... Bueno, no hay para descansar, pero me da igual. Si es que es lo que digo. Si es que no necesito... Aquí está el punto más intermedio, quizás, ¿no? Sí. Aunque también tengo que defender la parte de aquí, ¿eh? De la Antártida, pero... A ver, no tengo por qué quedarme tampoco en una base, realmente. ¿Puedo quedar aquí? ¿Este punto, quizás? Este punto puede ser bueno. Porque también estoy cerca de la parte de la Antártida. Y bueno, el norte de América está muy lejos, ¿eh? Aquí no hay... Ah, bueno, iba a decir, no hay niebla. Sí que hay niebla. De hecho, aquí tengo hecho repelente. Sí, está en ello. Sí, puede ser que ataque también por ahí, entonces. Sí, sí. Me quedo por ahí. Por esa zona. Bien. Pues espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la escopeta de esquirlas, porque nos falta una todavía. Por hacer. Ah, no, no. Sí, no, no. Vale, la que nos falta lo tiene el equipo negro, que ahora mismo no está en combate. Bien. Pues salvamos partida. Continuamos. Llegamos aquí. Llegamos aquí. Estamos produciendo esto, ¿vale? Y venga, vamos a hacer a ver si nos da tiempo a hacer la otra guarida hoy. A ver si no tardamos mucho. Con esta gente. ¿Están bien? ¿Están bien? Yo creo que están todos equipados bien, ¿no? Bueno, no. Sí, claro. Lo que tengo que hacer, que no he hecho. Eso sí. Las escopetas de esquirlas, no. Lo que sí tengo que quitar es, es verdad, la de ácido. Esta. Esta sí que la voy a tener que ir cambiando continuamente, lamentablemente, porque es que no se pueden fabricar más y es muy buena. Así que eso va para... No. ¿Dónde está el asalto azul? Raúl. Te encontré. Ponte aquí esto. Vale. Nos vamos al lío. Y vamos a usar la misma técnica. Vamos a ir tirando con el gusano mante. De hecho, a lo mejor hago lo que digo. Si veo que está muy lejos, a lo mejor me pongo a tirarle gusanos de veneno y ya está. Aunque, claro, sería interesante también romperle la cobertura que tengan primero para que los gusanos de veneno puedan entrar mejor, ¿no? Bueno, a ver, a ver cómo sale el mapa. Claro, también depende del posicionamiento y cómo estén y dónde estén los enemigos y eso. Y a ver si puedo llevarme a alguno de los que me faltan. Eso, o al vírico o al de pegamento, al de moco ese que tira. Vale, de momento no veo absolutamente nada. O sea, una cosa de estas solo. Posibilidades. Aquí puede estar. Aquí también a lo mejor, ¿eh? Y aquí en principio... No, esto es una salida. Vale, pues entonces sabemos que está o aquí o aquí. Una de las dos. Pues venga, vamos a empezar. Gusano mante, ¿dónde estás? Aquí. Can you, Fénix? Ve lanzando lo que ya sabes. Vennosos, por favor. Tíralo ahí en medio. A la oscuridad. A ver, también se interesa de tirar alguno por otro sitio porque no he visto ningún enemigo, ¿eh? Vale, lo han tirado literalmente a la oscuridad tanto como que se ha perdido. Yo apuesto que va a estar aquí. Más que en el otro lado, en realidad. Me suena más que... Las esquinas suelen estar. Bueno, esto también es esquina, pero la más alejada de nosotros. Normalmente. Pues no. Segundo intento. Qué raro, porque la disposición de las pidercillas estas es para que esté dentro el bicho, pero... Me acabo de quedar loco. ¿Será que el gusano... O sea, está tan ciego que no lo ha visto? Porque a lo mejor está aquí, ¿eh? Es que no hay otro sitio donde pueda estar, ¿no? Aquí no. Aquí tampoco. Al aire no suelen estar. Tienen que estar cubiertas. Ahí no puede estar. Ah, mira, espérate. Aquí en el centro hay una cosa que no he visto. Va a estar ahí a lo mejor. Una estructura... Tíralo ahí. Además, me ha hecho un efecto raro al colocar el gusano. Como que hubiera algo ahí. ¿Verdad? Efectivamente. Lo hemos encontrado. Pues está cubierto. A lo mejor me hago lo que digo. A lo mejor me pongo a lanzar y gusanos como si no hubiera mañana. No, Raúl. Tú en realidad no. Te iba a llevar para allá, pero vente para acá simplemente. Perdón. Cambio de planes, ¿vale? Y damos un poco aquí de voluntad al compañero que le hace falta. Cheva, tú también. Y a ver, con vosotros es que no sé qué hacer porque no he visto ningún enemigo todavía. Vente por aquí, chaleca, a ver si ves algo. No. Alex Merced avanza un poco. Creo que voy a quedarme quieto simplemente. Porque a ver, para poner... Bueno, a ver, ¿puedo poner alguna guardia ahí un poco a lo loco? Un francotirador. Y los pesados que no hagan nada tampoco. No, no. Pero ahí no te pongas, chequer. Quédate aquí. Que no te quiero que te pongas delante del francotirador. Vale, venga, pasamos turno. A ver si hay un movimiento enemigo. Vale, tenemos un tritón. Claro, lo malo del tritón, si no lo elimino, va a ir atacando a los gusanos. Como ese. Ah, claro, yo soy tonto. Podría haber tirado... No sé por qué no lo he hecho. Tenía que haber tirado granadas para precisamente romper las piedras de alrededor. Tendría que haber hecho eso. Bueno, ahora lo hago. Pero sí, me he equivocado ahí. Uy, este es de parálisis. Cuidado, eh. Bueno, a lo mejor le tiro las granadas a este mejor. Ahora que he visto alguno. Arzalón flagelo supremo. Ese tiene medreida normal. Ese no nos ha visto. Ese no sabe todavía dónde estamos. Bien. A ver, vamos a ir buscando lanzamientos de granadas interesantes. Este está aquí medio escondido, ¿no? Bueno, no, pero por aquí podemos darle. Dale. Se oculta, pero está un poco en la mierda, ¿no? Creo que se ha venido para acá. Pero está bastante chungo. Creo que voy a pasar... Ya voy a ir tirando aquí las granadas. Porque le hemos quitado 70 y no tiene regeneración. Porque tiene el torso ese que se oculta. Y creo que le hemos roto la era, si no me equivoco. Mira, le hemos dado también a él. No era mi intención, pero vale. Por cierto, desde aquí a lo mejor podemos llegar a romper algún huevo si le rompemos las piedras antes. Claro, sería lo suyo. Romper al menos uno o dos huevecitos sería lo suyo. Y meter el resto con gusanos. De aquí con los francotiradores, una vez que quitemos lo que nos estorba la visión. Creo que estamos haciendo ahora. Que tendría que haber hecho el turno anterior, en realidad. Pero una vez que nos quitemos esto... Esto no sé si se puede romper. Creo que el de la izquierda no se rompe. Voy a tirarlo ahí en medio. Pero creo que este es irrompible. Este quizás sí. Mira, se ha roto un poquito de ese, sí. ¡Hostias! No había pensado en esto, pero lo acabo de reventar. Claro. También, las granadas también valen para esto. Perfecto. Le acabo de reventar los tres huevos. O sea, de golpe. No lo esperaba. Pues... Vale, ¿dónde está nuestro gusano antes? Tú sigue con lo tuyo. Ahora tienes aquí más espacio para tirar. Lo que no sé es si este se va a activar. Lo mejor, ¿eh? De hecho, se acaba de activar. Se acaba de activar, pero el gusano no ha caído. Ha caído mal. La precisión deja un poco que desear. No sé si este va a llegar a impactarnos, ¿eh? A lo mejor deberíamos matarlo con los francotiradores. Hemos visto a un... Arthron. Madre mía. Pero no están cayendo los gusanos, ¿no? Este de aquí... Voy a explotarlo para... Bueno, no. Que se quede aquí vigilando. Por si viene alguien... Bueno, por ningún sitio, en realidad. Por acá. Ah, mira. Pues hemos visto un Quirón, precisamente. ¿Dónde? Quirón fuye. Este es de fuego. No me interesa. Si fuera de los que tira moco ese, a lo mejor intento pillarlo. Este gusano de aquí tampoco está haciendo nada. Vente por acá. Gusano amante, venga. A ver si... A la tercera va a la vencida. A ver si cuelas uno. Por favor, cuelame alguno ahí, hombre. Que quiero empezar a meter el veneno ya. Madre mía. ¿Pero qué está pasando? Tenemos que destruir todavía más cositas de ahí, supongo, ¿no? Qué mala suerte. Estás chocando con todo. Vale, uno ha caído, pero ha caído fuera, incluso. Ha caído aquí encima. Bueno. A ver, francotiradores. ¿Algunos podéis ver al bicho ese? Es que está detrás de... A lo mejor puede... No, ¿lo ves? ¿En serio? Aquí dice que sí. Pero creo que es regular, ¿no? Vamos a intentarlo. Se asomará la cabeza. No. No. Las manos es lo mejor que... Las patas esas es lo mejor que podemos darle, creo. Bueno, mira, le hemos dado. Sin habilitar cabeza. Le hemos stuneado. Genial. Mira, ya que... Como no nos vamos a mover mucho, creo yo. Tírame alguna torretilla por ahí. Y tírame toda torretilla... Por tirar, básicamente. También por si vienen enemigos. Por esto... Aquí también pueden venir, ¿eh? Pero bueno, lo tenemos más o menos controlado con el otro francotirador, diría yo. Bueno, no. Venga. Pongo uno por cada lado. Sí. Para tener cubiertos los dos flancos. Este francotirador no ve nada. ¿Ese es este? Pongo otra guardia simplemente por aquí. Pasamos turno. Tuyas actuados, Jesús. De hecho, lo has hecho bien. Alex Merced. A ver, por aquí también deberías ver a este. A ver cómo lo ves. Igual, ¿no? A las manos. Bueno, bien. Y ya que estamos tan bien, tiras láser. Te acordás que uses el ataque ese, o sea, el apuntado rápido y se te quite... Se te quite el personaje que está seleccionado. No. Ah, sí, 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 sí. No sé dónde lo estás viendo exactamente. No veo el sitio para marcarlo. Me ha salido un momento, pero lo he dejado de ver. ¿A la mano? No es la mano, ¿no? Ah, no lo veo. En algún sitio ha salido, pero se ha quitado rápido. No, yo creo que igualmente va a fallar, ¿eh? Creo que... Es que no veo un impacto, claro. Nah. Pues nada. No hacemos nada. Pasamos turno. Ahí está el tritón. Que en principio está sangrando mucho. No sé si... Vale, por ahí... Cuidado, que ese tiene un francotirador, ¿eh? Además creo que es de los buenos. Tengo dos Arthrong ahí. Lo digo porque le voy a meter veneno a todos, entonces. Qué maníaco alfa. Uy, nos ha visto nuestro propio gusano. Bueno, a ver. Si tira gusanos ahí, va perdiendo munición y no lo tira a nosotros. O sea que mejor. Madre mía, está lleno de enemigos a esa parte. Vamos a tirar un montón de granadas ahí ahora, ¿eh? Otro con francotirador. Pues nada, se están juntando ahí. Este está muerto, ¿no? 76 está muerto ya. ¿Y este no ha llegado a gritar o se ha gritado? Creo que no. Si ha gritado no ha llegado aquí tan de voluntad. Vale, gusano, vente aquí. Que creo que hay varios enemigos ahí. Ah, que se ha puesto en guardia. No me había fijado que estaba en guardia. Vale, pero ha fallado. Se acaba de activar esto otra vez. Pues mira, mete veneno a tres. No está mal. Equipo dañado, vale. Vamos a tirar ahí granadas, ¿eh? Que están ahí todos juntitos. ¿Ves a alguien? Peja al bicho, vale. A la engendradora. Mete alguno... A ver, me interesa que... Me interesan los tritones, sobre todo, ¿eh? Sobre todo el del francotirador. Uy, la torreta a lo mejor verá a alguien, ¿eh? Buena. Se oculta. Aquí, está aquí. Perfecto, se ha puesto cerca de los otros. O sea, que genial. Tú ves a un tritón, que ese está muerto. ¿Ves a este? Dale ahí. Buena. Tiramos otra granada. Y además, ahí está el tritón también. O sea, que si la colamos bien, nos cargamos al otro. A ver, si se ponen juntos, yo no voy a decir que no. ¿Me están regalando los disparos? Este tampoco ve a nadie. Bueno, al... Ah, no, si es el mismo, claro. No, tampoco. Bueno, si ve al bicho ese. Me regalo las muertes, ¿por qué vamos a hacer? Ah, es verdad, el tritón ese no lo he disparado. Me acabo de dar cuenta. Y ese tiene el francotirador, ¿eh? Vale, además también hemos roto parte de la muralla, cosa que... ¿Y aquí? ¿Ha salido un trozo de alguien disparado allí o algo? Eh, venga, dale aquí. A ver si dañamos a este tío. Toma, le ha caído en toda la cabeza. ¿Equipo destruido ponía? No hemos creado el francotirador. Se ha quedado sin arma, no tiene nada más que hacer. Le ha caído la granada en toda la cabeza, ¿eh? Bien, pues... Alex Merced. ¿Ves a este bien? No bien, pero... Es suficiente para matarlo. Vale, ese ya no es problema. Pues vamos a seguir tirando gusanos, ¿no? Es que además, como estoy ganando cuatro de voluntad por turno, solamente estoy en realidad perdiendo uno. Y aparte, cuando matamos gente, también he ganado voluntad. Si matamos con los pesados. O sea que... Es que no estoy ni perdiendo voluntad. Ese de ahí... Bueno, ese de ahí podría matar a lo mejor a un gusano, como mucho dos. Pero bueno, yo voy disparando ahí. Voy a tener incluso una granada con este también. Hemos fallado. Voy a tener una granada. Ah, no llega. No llega. Bueno, pues nada. Sigue entonces con los gusanos. Parece que alguno entra. Madre mía. Estoy teniendo muy mala suerte con los gusanos, ¿no? No hay tanto cosa con lo que chucarse. Si tenemos un espacio de equilibrio bastante interesante. Bien, y ahora cae por el huequecito. En serio. Lo hago queriendo y no sale. O sea, lo estoy tirando en una parte totalmente libre. Tampoco. O sea, no ha caído. Cero. De cuatro, cero, ¿eh? Pues nada. Muy bien. Tú no ves a nadie. Puedes poner una guardia por si se le da por acercarse. No tiene arma, pero bueno, por si se le da por acercarse por aquí. Seguramente ese se vaya, ¿eh? No creo... Es que si no puede hacer nada, se va a ir. No va a hacer nada tampoco. A ver, puedo hacer una cosa. Para no hacer nada, le doy más acciones a... No. Más acciones al gusano amante. A ver si ahora lo consigue. A la sexta. A la quinta o a la sexta. Venga. Voy a tirar uno por aquí ahora. Hombre, ha colado uno. A la quinta. Ese seguramente lo matará el tritón. Pero bueno. Nada, ese tampoco. Tengo que seguir rompiendo cosas ahí, ¿eh? Porque si no... Si no, no... No consigo que se cuelen los gusanos. Ah, pues mira, sí que se acerca, ¿eh? Pero si no tiene arma, ¿eh? Tampoco tiene ataque cuerpo a cuerpo. ¿Qué va a hacer? No entiendo qué va a hacer este tritón ahí. Ah, no. Vale, se ha acercado porque tenía pánico. Por eso se ha acercado. Vale, gusano destruido. Lo que me ha costado meterlo ahí, al final se lo carga el tío. Se ha puesto en guardia. Se sigue lanzando los gusanos a nosotros, ¿vale? Al nuestro gusán. Mientras no cuele ninguno arriba. Ha colado dos. Bueno. Igual que nos lo maten. A ver, contigo sí que llegamos, ¿no? A darle... Ah, estamos... Voy a acercarme un poco. Porque me gustaría... Darle al tritón. Vamos a tirar aquí porque ahí también rompemos en principio esa parte de... A lo tonto, lo tonto le falta ya muy poca vida, ¿eh? A la cosa esta. ¿No hemos roto nada? No hemos roto nada. Qué raro. Raro, ¿no? Cuidado, checker, que te caes. Me hace raro no haber destruido ningún... Ni siquiera un trozo de... De pared esa. ¿Será irrompible esa pared? A ver, así hemos roto algo. Hemos roto algo. A ver, ataca a la engendradora, si la ves. Ah, pero lo ves... Bueno, inténtalo, yo que sé. 288 de daño, ¿eh? Tampoco está mal. La cosa esa. Pues... A ver, es que mientras esté el tritón yo creo que no vamos a poder hacer mucho, ¿eh? Así que... Adelantad un poco, Cainyu Fénix. Otro poco más. Quizá ponte aquí el lado de este. Y me vas a hacer esta vez un lanzamiento de granada. A ver si ahora que hemos roto un poco de pared... Le podemos ir dando al tritón. Si nos vemos otro trocito más de pared, quizá el francotirador le pueda dar. Le hemos dado, ¿no? Le hemos dado al bicho ese. Vale, aquí lo veo. Lo veo muy bien, por lo que parece. Se asoma un poco más. No. Que hace un apuntado... No, que hace un apuntado rápido. Para poder disparar y moverme. Porque me gustaría que este llegase. Que este a lo mejor con láser sí que le puede dar. A ver, si le doy al arma tampoco me importa, ¿eh? O si le doy a la cabeza tampoco me importa. Buen golpe, ¿eh? Buen disparo ese. Vale, Alex Merced. Lo mismo. De hecho, lo mismo directamente. Si le das con el láser, dale con el láser. Vale, Tridon fuera. No. Espérate. Ay, no. Creo que no, ¿eh? Creo que al final no. Pues estaba moviendo. Bueno, mira. Me he cargado el arma. Que tampoco está mal. Y ya que estamos, venga. Intentamos el tiro. ¿Por qué no? Bueno, mira. Hemos roto otra cosa. Que también me interesa. Pues venga, pasamos turno. Vale, nos mata el gusano. Hace unos barbacoas ahí. Vale, este ha decidido venir para morir. Un Arthron por ahí. ¿Esto si nos ve a nosotros ya? No, lo sigue lanzando ahí. Está empeñado en tirar gusanos ahí. Bueno, vale. Este está ahí practicando su puntería, por lo que veo. Bien. Este tiene arma. O sea, tiene brazo. Para... Sí, este tiene el brazo este. Este nos puede hacer daño todavía. Vale. Venga, vamos a seguir... Con lo que estamos. Esta gente está andando voluntad. Sí. Vamos a seguir con lo que estamos. Yo qué sé. Yo creo que esto... A ver, estamos tardando. Pero en realidad no tenemos que acercarnos. Así que... No es malo. Me da miedo que esté aquí delante. Vente aquí que no me fío de que te vayan a dar. De hecho, mira. Si quieres, mete un disparo... A la cosa esta ahí en medio. Vale, tenemos otro tiro contigo. Pues llegamos aquí, sí. Dale ahí a este Arthron. Esta es la guarida del lanzamiento de granadas. Es todo lo que estamos haciendo. Bueno, y gusano. Mira, lo hemos dejado sin nada el pobre. De hecho, ya está muerto. Bueno, no tiene la cabeza todavía. Vale, ya sí que está muerto. 60 de 60 y tiene justo 60 de sangrado. Pues nada. Venga, dispara ahí. La última. Yo diría... A ver, creo que voy a pasar turno. No voy a irme a tirar gusanos, eh. Porque tiene 370... O sea, lo vamos a matar en dos turnos. Me voy a ir viniendo para acá. Y nos vamos a ir preparándonos para irnos. Al turno siguiente se destruye este. ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a atacar a nosotros ahora o va a seguir disparando a no sé qué? Es que yo creo que no sabe que... No sabe que se ha muerto el gusano, eh. Como sus propios gusanos han muerto, están lanzando gusanos arriba hasta que no lance uno y vea que arriba no hay nadie. Se cree que todavía hay alguien. El muy tonto. ¿Vale? Pues... Está muerto este turno. Perfecto. Nos vamos a poner aquí ya para irnos al turno siguiente. En la puerta de salida. Todo el mundo aquí, en fila. Aquí, como estuviera aquí Merlin, del King Arthur Knight's Tale, se iba a poner contento con un dragoncito aquí. Es chulo tener a Merlin en este juego. Mira, todos aquí. Totalmente todos en fila a la puerta. Venga. Podemos conseguir hacer las dos guaridas, eh. Y este va a seguir disparando. Este tío... Este es el Fuji más inteligente que hay. Mira, ahora. Ahora se ha dado cuenta que no hay nada, ¿no? Ah, que ya no había nada arriba. Y se ha quedado sin munición. Porque ha disparado cinco veces, ¿no? Se ha quedado sin munición ya. Pues nada. Muy bien. Vámonos. Se ha destruido, ¿no? Sí. Bueno, además por aquí arriba ya he quedado completado. O sea que... Nos vamos. Proceeding para afuera de todo el mundo. Oye, pues la granada también para romper los huevos no está mal, eh. No está nada mal. Espérate, que a lo mejor el tonto soy yo. Pero... ¿Qué hace aquí un gusano? No me lo explico. ¿Cómo que tengo un gusano ya aquí vivo? Pero si le han explotado los gusanos de fuego alrededor. No entiendo esto. Hostia, me acabo de quedar loco. ¿Cómo está este gusano vivo? Es inmune al fuego el gusano. Pero si es un gusano de veneno, no es de fuego. Vale, ahora sí que ha comido daño de fuego. No lo entiendo, eh. A ver, pues ya digo, al final el tonto he sido yo. Pero mira, da igual. Voy a llevarme por delante... A tres gusanos más antes de morir. Esos tres están muertos en el siguiente. Bueno, en realidad no porque he acabado la misión. Hostia, pues... Vale, el fuego me había ocultado de mi propio gusano. Pero no entiendo cómo no ha muerto, eh. No entiendo cómo no ha muerto ese gusano. La verdad. Vale. A Cheva también me habría que dar un nivel más. Lo que pasa es lo mismo que con... Con Eduardo, ¿no? O sea, le falta un poquito para subir. Pero bueno, a Cheva le puedo poner a... En la base esa. O sea, la base principal a coger experiencia. De hecho, quizás lo haga. Qué barato, ¿eh? Mira, solamente hemos gastado Destiny. Lo único que hemos gastado. Vale, pues solo nos falta un... A ver, lo puedo hacer también con esta gente, el nido. Lo iba a hacer con el equipo negro. Pero ya que estamos... Me vengo para acá con estos y lo hago ya, ¿no? Aunque no me importaría que... Que evolucionara a guaridas, sinceramente. No me importaría. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Que ya hemos ya una horita. Hemos hecho un par de guaridas hoy. Seguimos... Estamos haciendo la producción del control de crucero. Sigo pensando si construir o no... Un sitio de entrenamiento para Eduardo. ¿Cuántas experiencias te faltan? Que solamente eres tú, en realidad, Eduardo, el que falta. No, personalizar, no. ¿Dónde está la experiencia? Que no la veo ahora. Aquí. Son varias misiones, ¿eh? Son varias misiones para hacer eso. De todas formas, es que construir una cosa de estas no vale mucho, ¿no? 250 y 100. Son tres días. A ver, puedo hacer uno. Aquí, por ejemplo, en esta base, ¿no? Y a las malas. Porque aquí también tengo enfermería, ¿no? Si la cosa se pone fea. Si aquí tengo enfermería. Puedo hacer uno al menos aquí. Y a las malas, si no, lo destruyo. Y ya está. Y me da... Cuando destruyes un edificio, te da la mitad de lo que te ha costado. Vamos a hacerlo. Tampoco es mucho. Y lo voy a sacar ahí muy bueno. Lo estoy mandando aquí. Pero sí, de momento... O sea, lo hacemos así. Podemos comerciar también con esta gente, ¿verdad? Por comida. Esa es la Normandy. Y la otra que no es la Normandy. Aquí, que se venga aquí. Voy a comerciar con esos dos. Vale. Pues, gente, lo dejamos por aquí. Ya solamente tenemos una estructura pandoriana activa, que es el nido. Y creo que voy a... No sé, esperar a que evolucione. Porque es que eso se me hace más interesante y más fácil también destruir guaridas. La verdad. Pero bueno, sea como sea, gente, dejamos el vídeo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Phoenix Point. Hasta luego, gente.